Bienvenidos una vez más a Radiant Darkest Dungeon, la serie del renacimiento. Y vamos a darle a un jefetillo más. Vamos a llevarnos casi de sangre. Tengo tres en carving, entonces esto se va a acabar rápido. Y no sé cómo vaya a dismas con eso, entonces aquí carving, carving, carving. Eso está normal, entonces me llevo un par de stacks de sangre, igual te voy a dejar una para no cargar de más. Vamos a llevarnos dos stacks de comida. Tres de estas, tres de estas, no es cierto, seis de estos, seis de estos también, tres de estas, cuatro de estas. Llevarme todas las antorchas que se puedan. Llevarme cuatro laudanos, a ver, palas, veneno, vendajes, y... Realmente no pienso juntar dinero, tenemos suficiente dinero, que he estado generando un poco de dinero, ya saben, con el efecto del banco. Pues venga, a darle. Ay, qué fuerte. De la forma que nuestro ancestro decidió deshacerse por fin del profeta, fue llevándolo, supongo que al Darkest Dungeon a enseñarle lo que había encontrado. Y entonces, el profeta mismo... Entró en una especie de locura frenesí y empezó a gritar tan loco, que se terminó sacando los ojos, y se fue corriendo a la oscuridad, gritando que el fin estaba cerca. Y claramente, me parecen de los peores enemigos que me podrían haber aparecido. Ah, por cierto, no les enseñé los tickets que traigo, ahorita se los enseño después de la pelea. Como estás tranquilo en el concurso, no me importa mucho ese problema. Ok, no está muerto, pero ya casi. Ah, vamos. Tienes 54 de esquiva y no puedes esquivar ese ataquecito. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Tal vez puedas morir? ¿Tal vez no? El problema seguro es de que mueras, ni modo. La formación se rompió, mantén la ofensión. La confianza surge como el enemigo cruzó. No, más estrés. Muere Chabellir. Así le hago 10, así le hago 10, así le hago 6. Así hay que cambiarle el set a Dismas. ¡Un buen golpe! Está muerto para su siguiente turno. ¡Equívalo! ¡Equívalo, por el amor de Dios! ¡No! ¡No, no, no, no empecemos! ¡No empecemos con tonterías! ¡Joder! ¿En serio? ¿Otro de mis personajes importantes muerto? ¡No es posible! ¡De nuevo, la primera pelea! ¡Ah! ¡Qué mata, mátalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Destruy ¡them ¡All! ¡Sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! No es posible Ay, como los odio El se le tenía cincuenta y tantos de esquive Y no pudo esquivar un solo ataque Que rayos Ay, los hand monsters son tan buenos Para el Darkest Dungeon No, no, no Déjame en paz Nada que me sirva ¿Lo que pueda sustituir aquí? No ¿Qué puedo llevar ahora? A ver Para llevármela a ella Llevármela A ver Pero es que luego tiene todo ese estrés Ay, odio mi vida Pero es que no traigo nada de defensa Y esa cosa hace mucho daño En serio, en serio A ver No te creo Aquí por la marca Ok Supongo que me voy así Vamos a ponerle trinket A ver A ver Creo que le dé velocidad Pero si hay daño Perfecto De aquí no tengo nada Tengo el anillo de precisión En la cuarta posición Me parece bien Carving Los dos Pues ya que vamos a intentarlo Una vez más A ver Llévate Así de sangre Toda la comida Tres de estas 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 Cuatro Montón de antorchas Palas Vendeno Vendajes Una más Y me llevo una llave Pues y las moscas Así de ti Vamos a cambiar De momento Vamos a ponerte sangre El tracking shot Y el ataque normal O el grip shot Igual el grip shot Es mejor Aquí vemos de nuevo Resigné A su Resiliencia Incomunante Corporeal Resiliencia I lured him To the dig There I showed him The thing And detailed The full extent Of my plans Triumphantly I watched As he tore His eyes From their Sockets And ran Shrieking Into the shadows Wailing Maniacally That the end Was upon On us all Pues si El final Está encima De nosotros Espero que no me salga La misma Pelea Ahorita Ah Ya 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 Y como 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 Cada vez Que grabo Hay un Problema El Titering Reverberate Maddeningly Esa nunca lo había oído, pero bueno ya sabemos dónde está ahora el mapa pasado estaba no 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 señor shambler no hace poco me eché un shambler en uno de mis salvamentos dale luz esta estrellita se nace viene la primera pelea voy a ver dos en casi nada a ver si no muero oh miren brigand interesante ummm no de hecho hay que matar a este, este es más fastidioso que cualquiera de los otros dos cualquiera de las tres más bien por qué se estresan si todos están malditos menos esquive directos increíble el esquivo cuando tiene menos esquive a ti deberá haberte cambiado muere, hay que cambiar la habilidad a ella, menos estrés, que la estresen ya que más da, va a tener una aflicción eventualmente no empecemos con problemas 4 muere, si tuviera el ticket bueno de ella cómo estás que estás esquivando, dios santo ahí la traigo completamente de healer, healing skills, healing skills, claramente por eso me la van a estresar ya hasta el 91, de haberme pedido un trinket de de... 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 se me va a escapar la palabra de... de vil pué para que salga bueno en vez de malo el estrés en serio me falta mucho la habilidad de cura grupal 19 con cuánto de bobo 38 38 33 básicamente le hice 100 100% más y me llevo la antorcha esto y los algunos a ver tú pierde esto ya que aquí para texto pues venga vamos a lo que sigue en serio tan rápido me piden comida que se sede es que tiene un rato que no grabo pero no es posible y el cojo de la pestaña parece que se sienta en provocar la posibilidad se me ataca que estoy frustrado ya llevo ni 20 minutos grabando y ya me enoje bueno no me enoje pero ay no hagas tonterías no es un equipo en bloodlust deberíamos poder destruir todo lo que se nos ponga enfrente pero no aaaah eres tienes que 11 que tienes nooo por qué sellas tanto entonces si tienes más acuarex y que rayos ya vamos dame algo bueno masoquista claro los que cometieron la enfermedad lo encuentran en no short supply speed ay al fin algo bueno demonios está marcada y justamente quien quería utilizar como las analguitas me están fascinando tanto en serio no se puede curar ella misma quítate esto bola adiós malditas porquerías mantengan la ofensiva si luego eres masoquista que es lo peor de todo tienes bloodlust y masoquista ay que se le va a doler mucho ah no le dolió extraño adiós por qué obliterado estos criaturas no son malditas pueden ser sentados pueden ser batidos no me interesa te voy a quitar ese veneno quirk reinforced quirk ruin tactician ah interesante que es eso daño en las ruinas si porque el de exploración es scavenger o algo así así va a ver para qué claro ay era una enfermedad que bueno que las enfermedades no les pueden dar cuando tienen crimson y demonios y demonios no pensé en el veneno la gárgola me va a pasar trabajo no empieces ok le voy a decir yo que no manches dale presidencia presidencia díganle no corte 500 humm echarlos para atrás a los dos ah no nos resistió no resiste estrés y sangre este equipo va a terminar con puras aflicciones al final de la misión sangralo en serio estamos en bluetooth y estamos teniendo los últimos turnos del del ahora sí que los turnos del turno no sé qué rayos hacer de aquí mátalo otra vez voy a hacer una cura ya no decir voy a hacer una cura grupal pero no ahora voy a hacer una cura personal ah no importa que se te quite el blue luz ¿verdad? vas a estar igual de imbécil por lo más artista sobrevivió increíble no no llego marcalo y ahora recibirá más daño tiene menos esquive que bueno aunque maldito esquive me está fastidiando los ataques no 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 devolvera y que la que tiró bueno la llave se va es un 2000 y así me voy ya estoy tan cerca y porque como no coman el pasivo en el mapa quiero un mapa que traigo uno ok en serio no vamos a concentrarnos en la estresadora porque esto se va a poner feo más estrés muere en serio voy a gastarme un turno en marcarla y tratar de dibujarla bueno este equipo va a ser el equipo más estresado que he llevado en toda mi vida pero mientras esto siga siendo esas curas voy a estar bien no, así mata a la fea ahora sí le puedes pegar, ¿no? ya que tiene cero esquive la larga muerte inesperada inesperada muere muere perdón de algo ahhh un golpe de desigualdad al cuerpo y el cerebro ya estoy cerca de las siguientes aflicciones hay un logro por vencer a un jefe con cuatro héroes aflicidos, tal vez este sea el momento de sacarlo hay que sobrevivir madre mía ¿por qué siento que este es tan injusto? ¿por qué siento que este es tan injusto? adiós adiós 28 y 23 adiós tú eres el más fastidiante de todos no, esto sigue curando claro 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 Sabes ay ¿en serio? ay ¿en serio? ah ¿Como puedes ser tan imbécil? similar perdón de todo lo que podamos hacer vamos, se dirige que no hay nada por nada no quiero dar vueltas gracias vaj desgaste esta mentira En serio, yo planeaba que este fuera un capítulo bueno, fácil, sencillo Aunque no me costara tanto trabajo Pero no, tenía que morir uno de mis buenos personajes Para esperar a que me salga otro evento de resurrección Protect the Icon Ah, 45, mejor matamos a uno Así reduzco el daño recibido No te pongas imbécil Uy, que surge, demonios 20% más de daño Eso le va a doler ¿Por qué ataqué? Porque la cura que se hace, la autocura más bien Ay, claro, se me olvida Hay que matar primero al Icono Spear Trust Ah Protect the Icon? No, Wicked Surge Demonios Adiós No Eso me va a doler Ay, me va a doler mucho Damn Madre mía, ese sujeto me va a deshacer si me vuelve a ser otro Impal No, otro Impal ¿Cuánto le puedo hacer? Lo puedo matar Ay, gracias Y sí lo mato, ¿no? No lo maté Bueno, muérete Ya Uh, voy Adiós Otro Impal Bueno, este fue débil No pides que te golpeen Ah, claro, ¿no? Cuando tienes que dar unos buenos golpes los das Sí Si hay combate aquí me voy a golpear a mí mismo Ay, qué bueno Dime que no hay combate antes Demonios dobles No tengo mi llave ya, ¿verdad? Ok Vamos a Dormir Sí, dormir Un momento de respira Una oportunidad de robar a uno mismo contra los horarios Companions Vamos, Companions A ver Primero para Battle Trance Luego Santuario Nadie tiene Mortality Debuffs, ¿verdad? No Entonces Bad Incense Ahora ¿Tengo con qué curarla? Apenas Todos los compañeros No Dejo Restring Le quito el Debuff Y dormimos En Radiance Puedo encontrar victoria Venga Nadie va a entrar en Carving De mera casualidad No les molestaría que entren en Carving No Ay, cállate No les estreses más Ok Bueno Todos están en pasivo, ¿verdad? Ok Toma sangre Toma sangre Toma sangre Toma sangre Vamos 215 No es tan fuerte Caláminos Producción Ok 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 Primero Marcado Iron Swan Con disparito Debe haberle puesto el tracking shot Demoniás Y Pues pégale Necesitamos hacerle daño Fulminar Ay, vamos Que no me viene mucho Solo uno Perfecto Uy, está sanada Rublo Ruins Uy, lo esquivó Qué buena suerte A ella Bueno No es tan malo Daño Daño Venga Preparémonos Para lo que viene Con el Con el bufo Al siguiente turno La voy a curar Más fácil Muere Eh, le está haciendo Muy buen daño Y Vamos a aprovechar Para curar a todos Porque mi Mujer de atrás Está un poco dañada Fulminar Que bueno Que cura a todos Ok Dos Tres Venenos Resiste Ay No manches No manches No empecemos Con tonterías Primero 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 Ella Por favor Primero Ella Primero De las Atrás Si podemos Aún Estás Perdido Completamente Ay Qué bueno Ah 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 No Van Damme Y Ahora El verdadero test Haga rápido O Expire Ya Ya se Dejado De hacer Toterías Vamos Haga Salen Fuerte No 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 Cuérate Bien Bien Jajaja Ay Esa Luis Diciendo Hola YouTube La voy a perder Esa sonidita De siempre Que no salen En el video Así que Luis Diciendo Hola Todo Ninja ¡Ay, 37! ¡Qué buen golpe! ¡Un crítico, un crítico, un crítico, un crítico! ¡Ah! Y ya no tiene la marca ¡Ay, un yo! ¡Uh! ¡Qué bueno que no fue la de atrás! ¡Vamos! ¡Ahora ella! ¡Ella! ¡Ella, por favor! ¡Ah! ¡Sup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta ha ganado! ¡Esta ha ganado! ¡No me vence! ¡No me vence! ¡No me vence! ¡Injury and despondence! ¡Es at the stage for Haruiz... ¡Laminos pronestication! ¡No hay bronca! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Sí! ¿Ves tu own demise? No puedo... ...as longas que él se mantenga muerto ¡Aaah! ¡Vámonos de aquí! ¡Jajaja! ¡Voy a llorar! ¡Yo quería que esto fuera un... ...agradable capítulo de Darkest Dungeon! ¡Pero no! ¡No! ¡El maldito profeta! ¡Maldito profeta! ¡Aah! ¡Tercer jefe vencido! ¡Aah! ¡Nos faltan más! ¡Nos faltan cinco! Si no, ya vencimos En el tiempo, sabrás que el trágico extendido de mis fieles Son yo en donde yo sufro y lloro y grito y me frustro y odio Empiezo a odiar este juego cuando lo grabo Porque me pasan siempre las peores cosas del mundo Cuando estoy grabando Ya saben, déjenme un comentario, déjenme un me gusta Suscríbanse si quieren ver más videos Y síganme en redes sociales Todos los links están abajo en la descripción Nos vemos en el próximo video ¡Corten!